Abriá 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 Sacrifica a tu hijo Abriá 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 era un hombre creyente Que amaba y era fiel a su Dios Y Dios quiso someterlo a prueba Una prueba de fe y de valor Dios le pide un día a Abraham Tomar su hijo Isaac, que es tu amor Llevarlo a un monte muy lejos y alto Y ofrecerlo en sacrificio a su Dios Abriá 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 Abraham Sacrifica a tu hijo Abraham Abraham es ejemplo ferviente En la fe y del amor a su Dios Abraham es el hombre obediente, es el padre de fe y lealtad Muchos años pasaron entonces, ni la prueba de fe de Abraham Para ser herederos en Cristo, que se dijo que nos salvará Abraham, Abraham, ofrecería a tu hijo Abraham Abraham, Abraham, sacrifica a tu hijo Abraham Dios nos prueba también a nosotros, cada día en esta vida mortal Para hacernos mejores creyentes, estar con Cristo en unión y hermandad Imitando al patriarca Abraham, con amor y con fe y lealtad Llegaremos a una nueva tierra, que es la gloria que Cristo nos da Abraham, Abraham, ofrecería a tu hijo Abraham Abraham, Abraham, sacrifica a tu hijo Abraham Ofrecería a tu hijo Abraham Sacrifica a tu hijo Abraham Ofrecería a tu hijo Abraham Deja y抵rarca a tu hijo Abraham Arrecería a tu hijo Abraham A las madrenas que Dios losio Y arrecería a tu hijo Abraham